Si estás pensando en poner LED, mira este vídeo y descubre la realidad que los fabricantes nos ocultan. Comenzamos. Con este ensayo vamos a demostrar el rendimiento de los tubos de LED frente a los tubos convencionales y lo vamos a comparar con el rendimiento que nos dice el fabricante. Hemos preparado estos instrumentos, un lusómetro que mide la cantidad de luz que desprenden nuestros tubos y un batímetro para saber el consumo real de los vatios que tienen. Vamos con la demostración. Según el fabricante, estos tubos convencionales son de 36 vatios cada uno, 72 vatios en total, y los tubos de LED son de 18 vatios cada uno, un total de 36. Comenzamos con los tubos normales. El instrumento nos muestra una tensión de 219 voltios y un consumo de 53 a 55 vatios. Eso quiere decir que en esta marca de tubos la potencia real no se corresponde con lo que nos ha vendido el fabricante. Faltan unos 20 vatios entre los dos tubos. Si comprobamos los tubos de LED, podemos observar que la potencia real de los dos tubos es de 18 vatios. Eso quiere decir que tampoco se corresponde con lo que el fabricante nos ha vendido. Aquí faltan 9 vatios de cada tubo. Para comprobar la cantidad de luz que desprenden, vamos a poner el lusómetro a un metro de altura y a realizar las dos mediciones. 380 lúmenes es la cantidad que nos dan los tubos de LED. Y los tubos convencionales, 627 lúmenes. Si dividimos la cantidad de luz obtenida entre el consumo de los tubos, sacamos una relación de los lúmenes que nos da cada tubo por cada vatio que consume. Dando 11,6 lúmenes por vatio para los convencionales y 19 lúmenes por vatio para los de LED. Conclusión. Con los datos que tenemos, sabemos que el rendimiento en lúmenes de los tubos de LED por cada vatio que consume es casi el doble que el de los tubos convencionales. No sabemos qué puede pasar con los tubos de primeras marcas, ya que no le hemos hecho las pruebas. Si quieres que hagamos más ensayos de este tipo de otras marcas y bombillas, déjalo en los comentarios. Y si después de todo esto decides pasarte al LED, aquí te dejo un vídeo para que veas cómo instalarlo. Un saludo y hasta la semana que viene.